Te quiero decir que ya no tengo más excusas No soy capaz de soportarte al nivel de dulzura Yo sé que no me encuentro como antes El platicarte me ha cambiado el rombo de mis tardes Te pido que piensas que esto es cosa seria Aun si con mis chistes pierdes la paciencia Ven, toma mi mano y bailemos juntos Que estar a tu lado me saca del mundo Violeta, no te quiero dejar ir Me está acusando respirar Bien, desnúdate despacio que no aguanto más Quisiera guardar siempre tu esencia en mí Y así llevar cada recuerdo Es tu boca y es tu pelo mi mejor remedio Y es así como te dije que sería Mientras yo escribo todo y vaga siempre tan perdida Me gusta cuando sientes que estás distraído Cuando se cruza tu mirada con la mía Yo nunca he sido bueno para los comienzos Cuesta imagíname el final de un cuento Aunque si eres tú quien busca a quien le lea Camino cada frase y punto quien te ceda Violeta, no te quiero dejar ir Me está costando respirar Bien, desnúdate despacio que no aguanto más Quisiera guardar siempre tu esencia en mí Y así llevar cada recuerdo Es tu boca y es tu pelo mi mejor remedio Es tu boca y es tu pelo mi mejor remedio Es tu boca y es tu pelo mi mejor remedio Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos